Los investigadores de Oculto Paranormal subieron a sus redes sociales un impresionante registro. En lo que parece ser una casa embrujada al hacer un ritual de fuego sucedió algo impactante. Pueden ver el video completo desde su canal y redes sociales. Vamos a ver lo que registraron. Acércate. Acércate. Manifiéstate. Entra en esa muñeca. Manifiéstate. 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 Música En México, un explorador urbano va a una hacienda embrujada. En una parte del lugar, un impresionante niño fantasma se hace presente. Esto fue lo que registró. Niño, algún espíritu o alma o demonio que se encuentre en este lugar, manifiéstate. Música Sixto Barrio nos envía el siguiente video. Unos jóvenes van a un panteón a hacer una exploración. Cuando se detienen en una tumba en específico, para leer la descripción de esta, algo aterrador se hace presente. Vamos a verlo. Música 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 ¿Qué pasa? Una chica se va a hacer una exploración en un manicomio abandonado, lo que registra dentro es sumamente aterrador, este es el documento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, I think it's just water dripping. As you can tell, I'm probably putting off going up there. But... Oh, Jesus Christ. I can just hear noises all around me. Right. Let's do this. Let's do this. What the hell was that? What the hell was that? What the hell was that? You know, try and find a reason, you know, like an explanation, if you like, to... Whoa. But I never put... This is weird. I think it is just water... Whoa. Okay. Okay. That's scary. I'm pretty sure it is just water dripping, but... Oh. 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 God. This is absolutely... What the... No, I'm hearing noises all around me. I don't know what it is. There is... Oh. I'm just so terrified right now. Nicolás Flores nos envió el siguiente video. En lo que parece ser una casa abandonada, unos jóvenes graban una aterradora en té negro que emerge de la oscuridad. Vamos a verlo. No es...? No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Tuaniis del Cunti, du Islam. Tuani? Tuani noB horas le personne achi, un esp giraffe. Tuani noB or Chai? Si tienes algún video fotografía lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes a nuestro número de whatsapp si son fotos o enlaces o a nuestro grupo de telegram si son videos largos así como nuestro correo electrónico de siempre aportespacillo arroba gmail punto com los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor así como en formato digital al número de whatsapp que te dejamos en pantalla igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de amazon en la compra de ambos libros impresos en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer solo tenemos pocos en existencia así que no dejes pasar esta increíble promoción muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima